Don Casimiro. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a ver, no es igual un plan de salud que un pacto social por la sanidad pública. Ojo, y les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque el pacto social para la sanidad pública canaria requiere un pacto entre la clase política, los profesionales, los colegios profesionales, los sindicatos y además los pacientes. Y el plan de salud es solo un diagnóstico. ¿Saben quién primero lo incumple? No, un diagnóstico para actuar. ¿Saben quién primero lo incumple? La clase política. Le voy a decir por qué. Yo soy de Lanzarote, de Fuerteventura o de La Gomera porque, claro, el plan de infraestructura hay que respetarlo de acuerdo con el pacto social para la sanidad. Y cuando el pacto social por la sanidad requiere que hay que construir un centro de salud en Valle Gran Rey, La Gomera, porque es necesario para una población de 4.500 habitantes, hay que respetarlo y darle prioridad. Y lo que hacemos desde el momento en que los políticos actuamos es, como yo soy, estoy hablando de un caso hipotético, como yo soy de Lanzarote, pues, apechugo para, incumpliendo el pacto social o sin tener en cuenta el pacto por la sanidad, pido para Lanzarote. Es legítimo hacerlo, indudablemente. Pero el pacto por la sanidad en esta tierra, el pacto social, es mucho más amplio y se requiere el pacto. Y os voy a decir por qué en el tiempo que queda. Antes decía que había que trabajar por la sanidad en su globalidad. Tenemos un inconveniente, que es que no hay un territorio continuo y la sanidad en cada una de las islas tiene un sobrecoste adicional como consecuencia de la doble insularidad. Tenemos los hospitales de referencia para las islas, en las islas tenemos un hospital, tenemos los centros de salud, los consultorios médicos. No ocurre lo mismo en comunidades autónomas con territorio continuo. Y el gasto es mayor. Pero yo creo que, inclusive, teniendo muchos recursos, si no actuamos de forma integral, no resolvemos el problema de la sanidad. Y piensen que, a pesar de que tuvimos escasos recursos, porque no incorporamos, aun cuando algunos querían el FEDECAM, este año, ley de crédito extraordinario, 45 millones. Ley de crédito extraordinario próxima. Yo estoy de acuerdo con usted, señor Román, es la ley de crédito extraordinario más importante de la democracia, pero habrán más recursos. Habrán más recursos. 155 millones para la sanidad, 50 para atender las listas de espera y 105 para atender el resto de cosas. Por tanto, problema, es un problema que hay que tratarlo de forma integral, recursos. Recursos humanos y recursos económicos y recursos de infraestructura. Yo estoy completamente seguro que si hacemos, señor consejero, un diagnóstico de todas las infraestructuras que tenemos en Canarias, algunas de ellas están infrautilizadas. Lo sé yo, porque no soy médico, pero sé de infraestructuras que no se utilizan adecuadamente. Por tanto, hay que tener en cuenta el personal. Los medios humanos son muy importantes. ¿Es que acaso tenemos personal? ¿Desde cuándo no se resuelve la oferta pública de empleo? ¿Cuánto tiempo? ¿Queremos tener buenos profesionales? Sí, pero tenemos que atenderlos adecuadamente. Y ese es un problema que tenemos que resolver en el Pacto por la Sanidad en Canarias. Y los recursos tienen que ir acompañados de una planificación que es imprescindible. La planificación no se puede prescindir de ella, sobre todo cuando estamos tratando de muchos recursos que afectan a muchísimas cosas vinculadas a muchos profesionales. Y la planificación requiere una buena gestión. ¿Hay una buena gestión desde el punto de vista sanitario en todos los ámbitos de las islas con los recursos públicos? Yo creo que hay que tener claro para hacer un diagnóstico y dar una respuesta a la optimización, la mejor optimización de recursos públicos. Y fallamos gravemente, señor consejero, en la prevención, en la educación de los pacientes canarios para ir al lugar que corresponda. Sabe usted que las urgencias en los centros hospitalarios se colapsan y el 80% de las urgencias que llegan a los centros hospitalarios que no van a los ambulatorios, el 80% nunca termina con una hospitalización en el hospital respectivo. ¿Qué quiere decir que el paciente no sabe exactamente a dónde ir? Porque si no requiere un tratamiento de hospitalización, si nosotros dotamos a los ambulatorios, a los centros de salud, del material adecuado, de los medios adecuados, vamos descongestionando intuablemente la realidad de las urgencias. Y así podríamos seguir hablando de una forma reiterada. Y miren, lo he comprobado en hospitales de islas pequeñas como La Gomera. En muchas ocasiones las camas hospitalarias están ocupadas por gente mayor que no encuentra una plaza de residencia. Y tiene que ir ligado, el plan de infraestructuras sociosanitarias para Canarias tiene que ir ligado íntimamente con el problema y el colapso de la sanidad pública hoy. De tal forma que construidos los centros, esas camas pasan a ser ocupadas inmediatamente y gestionadas en los centros sociosanitarios y no ocupan plazas en centros hospitalarios que tienen un coste mayor. Y toda esa realidad, pues podríamos hablar de la necesidad del plan de equipamiento sanitario y de investigación, de implantar un nuevo servicio sanitario, del pago de los medicamentos, de la ejecución de obra pública, como dije antes, y desde luego poner en marcha un plan de urgencia en la medida que tenemos que potenciar e incentivar la consulta ambulatoria y el atendimiento ahí. Incrementar los medios de atención primaria, como les decía, incrementar la consulta especializada y la telemedicina, que hay que empezar a practicar y mucho. Toda esta realidad concebida en un pacto por la sanidad, donde nos impliquemos todos, tendremos éxito. Porque la lista de espera se puede mermar, no van a desaparecer nunca. Lo que sí no puede ocurrir es que sean 220.000, pueden ser menos.